¡Vale Valeria! ¡Vale Valeria! ¡Vale Valeria! ¡Vale Valeria! Bueno, lo que quería que se pensara, si no me gustó su gestión y si no me gustó con la persona. Y ahora también sabe qué se pone aquí porque tiene una palabra para todo el mundo ahí. Pero yo no voy a hablar en base a otra persona. ¿Puedo decir? ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!